Hola que tal, bienvenidos otra vez a Kerbal Space Program. Vamos a continuar con la misión que teníamos pendiente en Minmus realizada por esta cápsula y a ver si conseguimos hacer las mediciones que nos faltan y poder así traer a nuestros Kerbonautas de vuelta a casa. Vale, para hacer esto tenemos que tener alineados estos puntos con la trayectoria orbital de la cápsula y por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser acelerar el tiempo para que la luna vaya dando su vuelta y así nosotros podamos hacerlo, podemos hacer las mediciones cuando esté perfectamente alineada. Vale, ya están viniendo por aquí, así que ahora vamos a pasar a ir un poco con más calma. Vamos a ver, el problema de estas dos mediciones es que son a muy baja altura, entonces bueno, vamos a tener que apurarlo bastante. lo cual es un riesgo, pero bueno, vamos a ver si lo conseguimos. No estoy seguro si los dos se van a alinear al mismo tiempo o primero va a venir este y después este. Espero que sea uno y después el otro, porque si no lo vamos a tener un poco complicado. Vale, parece que tendrá que ser ya en la siguiente vuelta. Bueno, no sé por qué la luna gira más rápido de lo que me pensaba y me va a complicar bastante la vida. Vale, pues si acaso podemos intentar cazar primero esta y después dedicarnos a esta. Vale, lo que habría que hacer, voy a volar ya con la cápsula y vamos a preparar pues todo el encendido que hay que hacer. Mira aquí, Skirvin ocultándose. Vale, tenemos esto, entonces tenemos que bajar nuestra órbita. Este es por debajo de 2.7, que es una barbaridad. Vale, entonces hay que hacer el frenado, 3.9. Es que es el problema, que vamos a rozar la maldita superficie y me da un miedo enorme. Vale, en teoría debería caer por esta zona, 2.3. Según esto, no deberíamos tocar, pero la verdad es que va a ser bastante arriesgado. Vale, el encendido, bueno, se hace con RCS, esto no hay problema y es dentro de unos segundos, así que voy a situar la nave con la dirección correcta. Por cierto, ¿cuánto combustible me queda? 500, vale. Vale, a ver si consigo centrarlo. A ver dónde está, creo que el centro está por aquí. Vale, activo los RCS. Y voy dándole caña. Me gustaría ver, aún no estoy en la altura precisa. 2.5, 2.3, 2.5. Vale, es 2.7, ¿verdad? Sí. Un poco ajustado, voy a darle un poquito más. 2.4. Vale, creo que así está bien. Vale, tenemos a 2.3 en este punto. Lo que me gustaría es saber. Ahora me centro en la luna. Y, uff, es que vamos a rozar, pero... Pero muy heavy, ¿eh? Va a ser. Quinto los RCS, por cierto. Y, bueno, ahora a rezar, a rezar para no estrellarnos en estas montañas, antes de pasar sobre el punto exacto. Vale, yo creo que la alineación va a ser buena. Es decir, que vamos a pasar exactamente... Bueno, iba a decir exactamente cuando esté el punto encima, pero me parece que vamos a ir un poquito desviados. Vale, ahora reduce... Me está reduciendo el tiempo al ir tan bajo. Pero yo creo que vamos a poder pasar por encima. Así que, vamos a controlar ya desde aquí. Que esto que estoy haciendo es un suicidio, pero con todas las letras. Y lo que voy a hacer es orientar la cápsula. Así, por si tenemos que salir despedidos hacia arriba. Tenemos aquí el... En modo terreno. Y nada, vamos a ver si conseguimos llegar sin estrellarnos. Vale, estamos a unos mil metros. Y estamos aquí. Aún no hemos pasado a la peor parte. Vale, imagino que debería estar detrás de esta montaña. Uh, aceleración de uno. Ya estamos... Uff. Vale, aún estamos un poco lejos. Pero... Bueno, parece que solo este trozo. Que va a ser un poco... Estamos así por debajo de mil. No, no me deja acelerar. Bueno, pues habrá que quedarse así esperando. Pero de momento no vamos mal. La verdad es que pensaba que en esta zona lo pasaríamos peor. Una bonita imagen de Kervin y la muna. Como parece que vamos a evitar esta colina. Si es que se puede llamar así. Que parecía el lugar más problemático. De momento de altura vamos bien. Entonces yo creo que este de aquí lo vamos a poder cazar bien. Este de aquí será más complicado por tema de alineación. Así que a ver si en la siguiente vuelta no vamos a tener que dar unas cuantas vueltas. Antes de conseguir volver a estar alineados. Pero en fin. Uy, uy, uy. Que estamos aquí cruzando esta zona. Y por aquí que aparecen más montañas. No sé si ahora puedo acelerar. No. Vale, esto es porque estamos a 2.500 sobre la altitud media. Y por debajo de 3.000 no me deja ir más rápido. Vale. Aquí un pequeño lago parece. Bueno. Superficie plana rodeada de montañas. Parece que de momento seguimos pasando. Uf, es que no me gusta nada tener que pilotar así. Es muy kamikaze. Vale, este es el pequeño lago que hemos visto. Así que ya estamos bastante cerca. Y la alineación es buena. Bueno, al menos nos libramos de este. Que es el de 2,7. Que es el más suicida, por así decirlo. El otro es de 4 kilómetros, creo. A la altura máxima. Así que bueno, hay más margen de maniobra con el otro. Así que si libramos este a la primera, pues nos podemos dar con un canto en los dientes. Uf, acabo de ver, llevan 30 días de misión. Vale, la zona debería estar justo aquí, a la salida de esta especie de cala o lo que sea. Esto, como se llame esto en el espacio. Vamos a 2300, por lo tanto, vamos bien. Aquí obviamente, al estar el suelo más llano. Mira, ahora estamos entrando, así que... ¿Dónde está? Informe de la tripulación. Vale, perfecto. Ya tenemos este que era el más complicado. Y en principio, pues ahora, por suerte, tenemos toda esta zona llana. Que nos va a permitir elevarnos. De hecho, incluso podría darle cuanto monopropelente me queda. Me queda bastante. Vale, le doy un poco a los cohetes para ver si así puedo llegar a 3000 más rápido. Y podemos acelerar el tiempo, que si no... Entonces, cuando lleguemos a la poapside, vamos a acelerar para subir esto a un nivel más aceptable. Y ya cuando volvamos a estar alineados con este de aquí, volveremos a descender la órbita para pillarlo. Bueno, acercándonos a 2500, con lo cual, en breve podremos volver a acelerar el reloj. Y así, pues, darle un poco de caña a esto, que va muy lento. A ver, un momento, ¿qué dice? Mientras estés por debajo de 3000 y el... ¿Qué es? El periapside, ¿no? Entiendo. Este por debajo de 6250. Vale. Vale, más que nada es que, claro, el periapside, hasta que no lleguemos a la poapside no podemos subirlo. Pero, bueno, en teoría, en cuanto lleguemos a 3000, deberíamos poder acelerar otra vez. Bueno, está claro que esta zona... Será... Será de las primeras... Bueno, las zonas llanas serán las más fáciles de aterrizar. Que, por cierto, la otra marca... Está por esta zona, me parece. Vale, acercándonos a 3000... Pero, bueno, digo que aquí hay pista... Buena pista de aterrizaje. Vale, vamos a acelerar un poco el tiempo. Vamos a darle caña. Y me dice que... Hasta llegar a 6000 no puedo dar el siguiente nivel de aceleración. Pero, por lo menos, ahora el peligro ya ha pasado. Ya no hay riesgo de colisión. Y el encendido que tenemos que hacer dentro de 14 minutos para corregir este periapside. Vale, ahí. Vamos acelerando fuerte ahora. Muy bien, estamos ya cerca de la marca. Quedan apenas unos segundos para corregir nuestra altitud. Le doy un poco de caña porque... Si no, esto se hace aburrido. Vale, ahora estamos a 12,8 y 7,9. Me parece que 7,9 es bastante seguro. No deberíamos tener ningún problema. Y nada, ahora solo queda esperar pues a que dé la vuelta Minmus. Así que ahora sí, aceleramos a tope. Bueno, a tope, tope no, pero lo suficientemente rápido como para que esto vaya a buen ritmo. Y la marca... Vale, hemos pasado por encima en la cara oculta. Pero como tengo que ir muy bajo, prefiero hacerlo en la cara iluminada. Entonces no quiero arriesgarme a estrellarme en la zona de sombra por no ver nada. Vale, ahora ya reduzco un poco la velocidad del reloj. Porque ahora tenemos que estar atentos. No sé si ya en la siguiente vuelta deberíamos intentarlo. O... Es que me da miedo volver a quedarme corto. Estos son 4,10. Pues lo que podemos hacer... Es bajar un poco esto. 3,7. Es que es el problema. Aquí es 4,98 y hay este mazacote. Que mide unos 4 kilómetros. Entonces me da bastante miedo. Bueno, voy a... Vamos a hacer este encendido. A tocar un poco la altura, pero... Tampoco sin pasarnos demasiado. Porque yo creo que seguramente necesitemos una vuelta más. Pero es que me da mucho miedo que me pase lo de antes. Que me quede corto. O sea que... Que no sea que se me pase de largo y tenga que dar otra vuelta. Sería un peñazo. Vale, vamos allá. Vale, voy a dejarlo en 4,7 y si después tengo que bajar más, puedo hacerlo en otro punto de la órbita. Vale, en principio a esta altura no deberíamos tener problemas. Aquí pasa por los pelos, pero no sé que parece que va a ser la siguiente vuelta. Con lo cual, puedo planificar... Esto deberíamos pasar justo aquí entonces. A ver si podemos... A ver si podemos... No. Al revés. A ver. Vale, esto está a 3.000... 3.600... Es que me... Quiero intentar dejar el periapside justo en el sitio. Vale, creo que tendría que ser por aquí. Y esto está ahora a 3.600. Vale, 3.700 creo que debería ser suficiente. Así que vamos a acelerar. Y bueno, confiemos en principio... Por aquí deberíamos volver a tener esta zona llana. Así que no deberíamos estar en riesgo de colisión. Lo que sí que voy a hacer... Es pasar a la cámara... De la nave. Más que nada porque aquí sí que... Vamos un poco ajustados de altura. Entonces, si... Si la cosa pinta mal... Encender el cohete y salir disparados. En principio... En principio no deberíamos tocar. Pero... Por si acaso... Vale, hemos calculado bien, pero... Por los pelos, ¿eh? Nos hemos quedado a 500 metros del suelo. He hecho esto y ya podemos irnos hasta el punto de... Inición. A ver, tenemos que esperar a 6.000... Para acelerar otra vez al máximo. Vale, allá vamos. Vale, tiene pinta... Que sí, será en la siguiente vuelta. Ah, lo que pasa es que... Se acerca muy rápido. Y me da rabia. Me da rabia que... A ver si nos vamos a volver a quedar cortos. Vale, nos acercamos al punto. Así que yo voy desplazando esto... Donde toca. Vale, quieto ahí. Vale, nada. En cuanto queden unos segundos... Le damos caña. Vale, 3.700. A ver, asegurémonos de que no vamos a chocar con nada. Parece que no. Vale, y ahora sí a rezar. A ver... Si conseguimos... Ah, es que me va a ir de un pelo. Si no, lo que podría hacer es intentar inclinar la órbita. Pues creo que va a estar mejor que la otra vez. Vale, vale. Tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. Vale, pues me cambio ya a esta vista. A ver, que no me entero hacia dónde estoy yendo. Vale, eso es. Vale, en principio podemos ir con el acelerador de este de 3 porque no vamos a bajar de 3.000, me parece. Bueno, yo creo que nos lo va a aceptar, ¿eh? Así, 3.700. Era 4.100. Vale, debería ser buena esta vez. Vamos a ver que nos acerquemos al macizo donde hay que hacer la medición. Vale, es por aquí. Así que mucho cuidado. Vale, estamos entrando, así que... Y informe de la tripulación. Vale. Bueno, por fin hemos completado esta dichosa misión. La verdad es que me tenía un poco amargado. Pero bueno, estos ya han cumplido aquí su misión. Por lo tanto, ya podemos enviarles de vuelta a casa. Ahora veremos cómo hacerlo. Solamente quiero ver que se alejan de la superficie y que no haya ningún problema. Y bueno, ha sido de las misiones más complejas que hemos hecho. Se parece que aquí ya no hay problema. Entonces, vamos a ver, para que regresen a casa. ¿Dónde está Kervin? Está ahí. A ver. Vale, entonces tendríamos que encender por aquí, me parece. Vale, de momento aquí el Periápsides se nos va un poco demasiado. Vale, por aquí está más cerca, 14 millones, o 14.000, ahora no sé. Bueno, son 14 millones de metros, o sea, 12.000 kilómetros. A ver si conseguimos. A ver si conseguimos. El problema es que si hacemos el encendido aquí, tengo que primero hacer el encendido de corrección para el Periápsides. Si no, corremos peligro de estrellarnos. Así que lo primero va a ser hacer esto, corregir la órbita y después ya haremos el encendido de regreso a casa. Vale, otra vez lo haremos con los RCS dentro de 15 minutos. Y ahora ya podemos hacer el otro acelerón. Vale, quedan, bueno, como la otra vez, en unos segundos. Haremos el encendido. Vale, ya tenemos la órbita asegurada. Y ahora vamos a ver si nos deja hacer el encendido final. A ver, habíamos dicho que tenía que ser por aquí. Vale, lo tenemos a 3.000.000 ahora. 2.500.000, 2.2. Ahora me he pasado. A ver, porque no le gusta. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué se me queda tan raro esto? Vale, 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 eso está mejor. El problema es que si lo hago así... Uf, no, 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 mal, mal, mal. Mal porque el Periápside se me baja demasiado. Vale, 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 vale Vale, me he pasado 29, nada, un toquecito, 28, 24, vale, demasiado poco, ¿dónde está? 17 y medio, un poquito menos, 24, demasiado, 23, a ver si consigo ajustarlo de una vez, 22, 20, perfecto. A ver, he hecho esto, solo comprobar que aquí no vamos a chocar con nada, de acuerdo, y lo que quiero ver es en qué zona del planeta vamos a caer, si es que me deja. Va a ser un vuelo de regreso bastante largo, porque vamos a tener que salir hacia aquí y volver, pero creo que no tenemos otra alternativa. Sería volver en 21 días y casi 6 horas, es decir, 22 días. A ver si me deja, eso es. Y viendo el planeta, hombre, calculo que sería caer por esta zona. No es una mala zona, el problema es que está rodeada de montañas, entonces, bueno, recemos para no caer en una montaña. Pero, en todo caso, podríamos corregirlo antes de que llegara el momento. Vale, pues este encendido tendrá lugar dentro de 27 minutos. Así que vuelvo a acelerar y ya con esto, con esta tripulación volviendo a casa, pues ya podremos dar el vídeo por concluido. De hecho, estoy pensando un momento. Es que me parece una pasada, ¿eh? 21 días... Es que no entiendo muy bien por qué tengo que salir rebotado hacia afuera. ¿Por qué no me deja ir a Minus? Vale, voy a hacer una cosa, voy a salir. Y voy a volver a entrar desde aquí. Vale, el problema es que para salir tenemos que salir hacia aquí, que nos empuja hacia afuera. Estoy pensando si merecería la pena a lo mejor inclinar la órbita. Me parece que aquí tenemos otra misión. Y esto parece una misión de... De hacer una IVA. Pero bueno, poco a poco. Estoy pensando si hay alguna alternativa mejor a tener que hacer esto. Si no, tendríamos que esperar... Tendríamos que esperar a que la luna estuviera en el nodo. Bueno, a ver si puedo volver a... A verlo desde la nave y verlo bien. Vale, ahora estoy aquí, entonces... Si a esto le doy las más vueltas... Si a esto le doy las más vueltas... Vale, si le doy así lo envío en una trayectoria de escape... Y eso no es lo que quiero. Tendría que hacerse... Vale, desde aquí... 22... Vale, desde aquí es más correcto lo que queremos hacer. Lo que pasa es que son 10 kilómetros... No, es que tiene que haber un problema con las alineaciones. A ver, aquí está 4. Entonces, si yo a esto le sumo... 4, 7... Vale, ojo, ojo, atentos. 14 días... Vale, esto está mejor. No, he tocado algo que no debía... Vale, esto está mejor porque así solo tengo que ir 4 días hacia afuera... Y vuelven en 15 días, no en 21. Es... Es más ahorro. Pero es que si le voy sumando... Son 15 días igual... No, le estoy dando al revés... Vale, voy a dejarlo así a 16, 8... Y después lo corrijo. A ver en qué zona vamos a caer... Aquí volverían dentro de... A ver... Dentro de 15 días... También la zona no es que sea... No es que sea mi zona favorita... Bueno, podríamos intentar caer en este lago... Pero si es cierto que por lo menos evitaríamos todas estas montañas... Porque entraríamos desde aquí... Así que me parece bastante bien... Vamos a... A aceptar este plan de vuelo... Lo único que tenemos que esperar 5 horas 45 para... Para hacer el encendido... Ya que tenemos que esperar a que la luna esté bien alineada... Vale, pues vamos a acelerar... Y a comernos estas 5 horas... ¡Ue, mareo! ¡Guau, guau! Va en serio... Me estoy mareando... Bueno, ya se acerca... Vale, esto está mejor... Más calmado... Vale... Ya quedan solo unos minutos... Y podremos enviar... A nuestra tropa de vuelta a casa... Vale... Encendidos son 6 segundos... Así que hay que encender a menos 3... Y yo he ido muy apurado... Al otro lado... Menos 5... Menos 4... Menos 3... Vale... Motor en marcha... Aquí estamos en ruta de colisión... Con lo cual voy a corregirlo con los RCS... Y a 20 kilómetros... Que es nuestra... Nuestra ruta de entrada... Vale... A ver si ahora me deja... Quitar esto de aquí... 3 días, 3 horas... No sé si este cambio que hemos hecho... Afectará... 13 días, 5 horas... Vale... No sé si esto nos lleva más hacia aquí... O más hacia aquí... Pero bueno... Creo que no hay... Las montañas que hay a la vista son estas... Así... No estamos en ruta... Con ellas... Así que... Me gusta... Como ha quedado... Vale... Pues quitando esto... A ver... Voy a acelerar un poco... Para alejarnos... Y efectivamente... Pues ya estamos fuera de... Minmus... Me voy a poner una alarma... Eh... Voy a ponerla por aquí... Añadir una... Una maniobra... Nada aún... Vamos a hacer nada aún... Un toquecito... Y a ver... Ahora... Me... Apunto esta maniobra... Vale... Pues ya está... Eh... Vale... La tenemos aquí apuntada... Para saber exactamente cuando vuelven... Bien... Y ahora sí... Podemos... Podemos dar esta... Este vídeo por acabado... La misión obviamente aún tiene que volver... Pero... Ya está... En ruta... Así que volvemos al centro espacial... Y nada... Lo dejamos aquí... Eh... Para el próximo vídeo... Veremos si... Vuelve esta misión... O hacemos mientras tanto... Alguna... Alguna otra... Mientras esperamos... Eh... Ya lo veremos... A lo mejor voy a empezar a cambiar un poco... Y en vez de ir haciendo muchas misiones al mismo tiempo... Vamos a centrarnos en ir de una en una... Eh... Que sí... Bueno... Puede ser menos caótico... Pero... Bueno... Ya... Ya lo veremos... En fin... De momento lo dejamos aquí... Y en el siguiente vídeo... Pues continuamos con más... Así que... Hasta pronto...